Carmen, ¿cómo es? Una caloría son 4,18 julios y un julio son 0,24 calorías. Entonces, tú puedes pasar 20 calorías a julios usando un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Pues poner la misma cantidad en distintas unidades. Aquí se te van las calorías con las calorías, te queda 20 por 4,18, que es 83,6 julios. Pero puedes hacer lo mismo si divides 20 calorías por un julio partido 0,24 calorías. Y aquí te queda julios también dividiendo 20 entre 0,24, también te tiene que dar, te da 83,3 porque se dejan algunos decimales, ¿vale? Pero esto es lo mismo.